Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a Corazón de Luna RC, espero que se encuentren bien. Saludos para todos mis suscriptores. Hoy quiero compartirles una receta de cómo preparar un pastel de chocolate para festejar este Día del Padre. Y los ingredientes que vamos a ocupar son, aquí yo ya tengo una caja de harina, esta ya viene preparada. El siguiente ingrediente que vamos a ocupar es un betún de chocolate. Este también ya nada más van y lo compran en la tienda. Los siguientes ingredientes que vamos a ocupar son, tres huevos y media tacita de aceite de canola. Ahora los siguientes ingredientes que vamos a ocupar van a ser una taza de agua y un cuartito más. En total vamos a ocupar una taza y cuarto de agua. Ok amigos, miren les muestro mi molde que vamos a ocupar para preparar nuestro pastel de chocolate. Ok amigos, también les muestro, miren, vamos a ocupar una hoja de papel encerado. Yo ya la corté y la corté en un círculo, miren, al tamaño de mi molde que vamos a ocupar para preparar nuestro pastel. Todos los ingredientes que les mostré, los ingredientes que les mostré, el aceite, los huevos y el agua, los vamos a agregar en este recipiente, todo junto. Y después la vamos a llevar a la batidora. Ok amigos, les muestro, miren, ya agregué la harina. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a agregar los huevos también. Miren, vamos a agregar el aceite. Vamos a agregar el agua también. Y como les dije, vamos a ocupar una taza de agua y cuarto. Ahora la llevamos a la batidora y ahorita les muestro. Ok amigos, miren, les muestro, ya está listo. Y también les quiero decir que hay que mover con una espátula toda la mezcla porque a veces la harina se queda pegada abajo. Y hay que mover para que todos los ingredientes queden bien mezclados. Miren, vamos a ocupar una hoja de papel encerado, una pluma y nuestro molde donde vamos a preparar nuestro pastel. Y después vamos a marcar un círculo y vamos a cortar para que nos quede a la medida de nuestro molde. Miren, y ya después va a quedar como esta, como la primera que les enseñé. Ahora lo único que voy a hacer, le voy a rociar un poquito de mantequilla en spray al molde y le voy a poner el papel que cortamos encima. Y vamos a agregar la preparación que ya tenemos lista. Lo vamos a poner en el horno a 350 grados Fahrenheit. Vamos a estar checando y le vamos a insertar un palillo y si el palillo ya sale seco es porque nuestro pastel ya está listo. Ya que esté listo se los muestro para que ustedes vean cómo va a quedar. Les voy a mostrar qué vamos a hacer con esta primera hoja que les mostré junto con los ingredientes. Ok, amigos, miren. Vamos a ocupar nuestra hoja y lo que vamos a hacer la vamos a doblar. Miren. Y aquí se ve el doblez. Y donde está el doblez vamos a marcar como una S o como una viborita. Pero lo voy a marcar con mi marcador color azul para que se vea. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a agarrar desde donde doblamos y vamos a hacer esto. Y nos va a quedar así. Ok, amigos, les muestro. Miren, ya está listo mi pastel. Dejé que enfriara un poquito. Y después lo único que hice, le di la vuelta y lo puse en otro molde para poderle quitar el papel que le pusimos encima. Y ahora el siguiente paso es donde les voy a mostrar cómo vamos a decorar nuestro pastel. La hoja que marcamos la vamos a poner encima del pastel. Así tiene que quedar. Y después lo que vamos a hacer con mucho cuidado, con el cuchillo vamos a cortar en toda la marca que hicimos. Quitamos el papel. Nos va a quedar así. Ya vieron la forma que tiene. Una quedó al derecho y una al revés. Esta parte es de abajo. Miren. Y la otra es la parte de arriba. Y formó un bigote. Ahora lo único que falta es decorarlo con betún de chocolate. Este ya lo pueden comprar. Este ya está preparado. Vamos a cubrirlo. Y así nos va a ir quedando. Miren. Miren que fácil. Y como les digo aquí, pues ya la decoración depende de cada quien. Ok amigos, les muestro. Miren, ahí le estamos poniendo otra pequeña decoración. Miren. Son unas bolitas de chocolate color azul. Y como les dije, a ustedes le pueden poner la decoración que a ustedes gusten. Ok amigos, miren, les muestro. Así quedó mi pastel de chocolate. También le puse otra pequeña decoración. Miren. Son unas bolitas de chocolate color azul. Para que resalte un poquito. Pero si ustedes no le quieren poner amigas, no le pongan. Espero que les guste esta receta. La preparen para festejar este día del padre. Felicidades a todos los papás. Y si les gustó esta receta, pues regálenme su like, por favor. Suscríbanse a mi canal. Apóyenme para que este canal siga creciendo. También en mi canal tengo más videos, más recetas. Pasen a visitarlos. Veanlos, con eso me apoyarían mucho. Porque para mí es muy importante. Y también para mis amigos que ven mis videos, no los vean nada más. Suscríbanse también. Con eso me apoyarían muchísimo. Con su like, con suscribirse a mi canal, con ver mis videos y con compartir mis videos también. Se los agradecería mucho. Bueno amigos, ya con esto me despido. Muchas gracias. Cuídense mucho. Y esperen mi siguiente video. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!